Buenos días chicas, son las 9, hoy no tengo reloj porque se está actualizando arriba y nada, me he bajado a desayunar, en la pancilla hay hambre y ya he empezado a echarle las gotas en los ojos, bueno, empecé a echárselo anoche pero ahora le tocaba la gota del antibiótico a remedio y es un sufrimiento y son 4 gotas, ¿vale? cada una una hora y durante una semana, o sea, Romy cuando me vea me va a odiar Romy, ¿a que me odia ya? pero la verdad es que de ayer a hoy ya le noto el ojo mucho mejor, así que bien, bien, bien y nada, me voy a poner a desayunar y señoras, ayer, que creo que no se me enseñó me compré un pastillero, ¿vale? mira porque ahora mismo solo tengo dos pastis y espero no tener más, obviamente pero es que hay veces que no sé si me la he tomado o no y como ahora me han mandado la del tiroides, pues no sé, no es una cosa que se me quiera yo olvidar de tomar eso así que fui a la farmacia y tenían pastilleros pero de señor o señora mayor que eso era un dispensador de pastillas enorme así eso era como demasiado, ¿no? y yo solo quería que estuviera dividido los días de la semana y que tuviera un huequito entonces me llegué a los chinitos y por 75 céntimos, mirad que monada, súper recogidito y mirad, ya tengo ahí las pastis, me han mandado una pastis y media de la del tiroides y la otra es de... del... o sea, el ácido fólico mirad ¿veis? lunes, martes, que ya esto me lo tomé y hoy toca miércoles mirad como las viejas y mirad, aquí se queda un huequito para... como he ido cortando las medias pues ahí he dejado esta media para cuando empiece otra vez a... a programar la semana la verdad es que esto me parece muy buena idea y es súper pequeñito, mirad que pequeño es para llevarlo en el bolso y todo, una maravilla señora bueno chicas, estoy aquí editando y tengo que confesaros que llevo una mañana de lloreras mirad que ojos porque ayer me mandaron hacerme la... una analítica de esa de la curva es una curva corta, pero ya sabéis que son dos pinchazitos y yo no estaba preparada como para ir el lunes a hacerme una analítica de dos pinchazos entonces estoy un poco así, tontita pero bueno, ya se me ha pasado así un poco la llorera y ahora tengo ganas de llorar, pero... porque estoy editando un vídeo y llevo una mañana de patadones increíble estoy súper feliz porque es como súper evidente o sea, lo estoy sintiendo ahora mismo, ¿vale? estoy sintiendo patadas, pero inconfundibles o sea, lo estoy sintiendo y un montón de veces no una vez solo, o sea, que no es que diga... o sea, qué fuerte, qué fuerte así que un poco se me ha quitado ya esa llorera de pena por tener que ir el lunes a pincharme es que lo estoy sintiendo o sea, me da igual tener que ir el lunes a hacerme una analítica o dos está dando patadita ahí dando pataditas es que estoy hasta nerviosa, ¿vale? es súper evidente madre mía o sea, es que ya no son las cosquillitas ostras, no son las cosquillitas que yo sentía esa que os contaba no, 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 estos son patadones o puñetazos o algo madre mía de mi vida esto es increíble, ¿vale? es increíble o sea, si yo no supiera que estoy embarazada pensaría que tengo ahí un monstruo o algo es muy fuerte ostras, es que lo estoy sintiendo increíblemente intenso madre mía esto cuando sea un bebé gigante ahí dentro qué fuerte bueno, chicas oh, Dios mío otra vez no la puerta la maldita puerta de la alacena ay, de verdad esto es la cruz más grande del mundo yo siempre estoy cerrándola pues siempre está abierta ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué pasa? o sea, ¿qué hago mal en esta vida? ay, o hay duendes uno de dos en fin que venía aquí a deciros que esta mañana es que he estado tonta no, lo siguiente ahí llorando por una cosa por otra en fin madre mía, madre mía pero se me ha quitado todo mirad qué cara por favor, qué cara es que hoy no me he maquillado porque ya he terminado con las paletas In Your Element pero me tenía que volver a maquillar porque quiero grabar un unboxing de un paquetito que me ha llegado pero y no lo he abierto o sea, estoy aquí aguantando pero es que no sé si hoy me va a dar tiempo porque tengo yoga en fin, un montón de cosas para colmo el médico me regañó ayer que si estoy de sobrepeso no sé cuánto no sé qué ahora tengo que mirar la dieta esa maligna que me ha mandado que yo me pongo a mirar y digo pues si eso es lo que yo como será uy, mira qué pelos María Antoñeta y será que tengo que comer todavía menos pero es que es un follón porque yo llegué ayer a mi casa y me peso y yo he perdido peso porque yo señalas como menos y más sano cada vez y cada vez que voy allí peso más entonces ¿qué está ocurriendo con mi vida? me tratan en el muy mal, muy mal me ponen allí unos pesos muy malos porque eso no es verdad lo que me dicen dicen que yo desde que empecé el embarazo he cogido 6 kilos mentira ayer me pesé y desde que empecé o sea yo os voy a decir lo que peso ¿vale? os lo voy a decir así aquí entre ustedes y yo peso o sea cuando empecé el embarazo pesaba 83 y medio ¿vale? sí que es verdad que estos meses atrás yo me había pesado y había cogido algunos kilos pues he estado en 85 en 86 86 y medio y ayer me pesé señoras y pesaba 84 y medio o sea solo he cogido un kilo he perdido peso desde entonces entonces y ahora voy y me peso en el médico ya que no sabéis cuánto peso allí 88 y medio o sea perdona 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 ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo? sí que es verdad que todos los pesos son diferentes pero claro como todos los días voy a una consulta diferente allí tienen pesos de todas clases digitales de este que viene ahí en el Ikea en fin hay de todos los tipos de peso entonces ya me diréis así me tratan de obesa para arriba y no puede ser no puede ser o sea que yo voy a seguir comiendo creo normal porque yo como saludable y se lleno como fritos como muchas verduras es que a mí esto me fastidia toda mi vida la dieta esta de en fin es que ahora dice por ejemplo comida una ración a escoger del grupo de verduras me voy a las verduras y pone 250 gramos de apio calabaza espárragos espinacas lechugas pepinos arábanos tomates o sea todas las verduras que yo como pues están ahí o sea de ahí puedo comer 250 gramos un alimento a escoger de los farináceos los farináceos son o sea hay grupos está el grupo 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 guisantes habas patatas boniatos garbanzos alubias arroz pasta un alimento un alimento a escoger del grupo de las proteínas o sea de todo esto tengo que meter un ahí un poco como ay que horrible de verdad y además por mediciones yo que sé cuanto es en un plato cocinado 200 de cada cosa 200 gramos de verdura 40 gramos de garbanzo y de las proteínas 170 gramos de pescado por ejemplo que mierda yo voy a comer mi plato de lo que toque ese día una cantidad normal y lo que creo que voy a hacer es aumentar pues el deporte es decir si antes solo voy por la tarde es que es verdad que ahora solo me muevo cuando voy al yoga que intento ir y venir andando y es los lunes y los miércoles entonces voy a intentar por todos los medios ir todos los días y ya bien y quería hacerlo por la mañana y por la tarde pero señores yo tengo vida ¿sabéis? tengo cosas que hacer no puedo estar todo el día paseando ahí tal cual ancianita que no tiene nada que hacer en fin que vengo estaba y claro esta mañana tenía todo eso en la cabeza y para colmo me he sido consciente de que tenía que hacerme una analítica doble el lunes que me dijo el médico que lo hiciera cuanto antes cuanto antes es ya o sea el lunes mismo ya y se me ha venido así como el mundo encima no me he sentido yo como muy preparada ya sabéis que yo tengo como una fobia inexplicable a las agujas y os había dicho que yo ya había bueno no lo había superado estaba en trámites y que esta última vez había ido a la analítica y había ido todo muy bien pero no me había yo mentalizado que así tan de repente tenía que ir y pincharme dos veces y que pensaba en que eso tiene que estar dulce y como que me han entrado fatigas mirad 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 una cosa horrible pero nada yo he sentido ya mi bebé y se me ha quitado todo así que nada todo por mi bebelito chico mirad que panzona os pongo aquí vale que gracia me hace la cortinilla esta abriendo cortinillas mirad mirad lo llevo sintiendo toda la mañana os voy a enseñar la pancia lo llevo sintiendo toda la mañana por aquí aquí unas patadas unos golpes una cosa por aquí aquí está vacío porque aquí no he sentido nada y ya la pancia está durita y todo y esta es la bancetita esto va bien tan popa toda vela hola chicas que tal como estáis bueno chicas con esto del enfado que tenía no os he dicho que es lo que he hecho de comer y al final he hecho lo que me ha dado la cara a ver pasta fresca con tomatito y atún y yo me he echado un platito normal o sea yo creo que ahí no había más de no sé no sé es que no sé cuántas calorías puede tener un plato de pasta no sé bueno el caso es que he comido pasta con un par de mandarinas y ya o sea platito que no estaba ni siquiera ni muy lleno el plato verdad y bueno quería enseñaros que llevo tres días con la misma situación y es esta que me siento a comer y mirad mirad me podéis explicar qué significa mirad 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 lo tengo justo ahí metido en la chepilla en la veis ahí lo tengo o sea me podéis explicar qué es esto o sea vale vale partamos de la base que ellos puedan intuir que hay algo ahí dentro de mí y eso les hace que estén pegados y metidos dentro de mí literalmente mirad es que aquí está tirio aquí está tirio metido en mi bata y aquí está remediales mirad aquí está mi barrigota y está remedio y como con él así porque yo no le dejo pero él se las apaña y se mete entonces explícanme qué significa esto y lleva ya tres días así que la comida viene y se me mete ahí y tengo que comer con él así entonces hola qué tal qué está pasando bueno contadme con respecto a lo que os he contado de la dieta pensáis que no sé yo tengo la sensación de que el médico ha sido muy exagerado porque yo como bien o sea es que yo como muy bien qué hago con mi vida no sé es que me ha traumatizado no es que me haya traumatizado ni mucho menos pero eso de que me cambien a mí la rutina es que yo ahora no sé qué hacer con ese papel de no sé qué hacer con él porque es una horrible en fin ah chicas otra cosa que me he comprado libros sobre el embarazo que me es que ahora no me acuerdo creo que si os lo he dicho ¿veis? estoy fatal estoy fatal no recuerdo si os lo he dicho ¿no? creo que os lo dije pero no os lo enseñé ¿no? ay madre bueno usted perdonadme si me repito muchísimo lo que sea es que no lo recuerdo o sea he tenido ahora mismo como un déjà vu un flashback de eso de haberlo dicho y no sé no sé bueno os lo digo otra vez total que me he comprado un libro sobre el embarazo que me está resolviendo un montón de dudas me tranquiliza un montón leerlo porque habla de todas esas preocupaciones que yo siento que nadie me puede contestar a no ser que me fuera una tarde a la consulta de la doctora y me pusiera ya allí a hablar con ella de tú a tú y que me resolviera todas esas dudas así que me he comprado este libro que se llama ¿qué se puede esperar? cuando se está esperando lo vi en la FNAC y me gustó mucho pero era súper caro 29,90 euros 30 euros de libro era como una enciclopedia y gigantesco entonces me lo he comprado en formato digital veréis lo voy a poner aquí en la mesa pues eso me lo he comprado en formato digital y lo tengo tanto en el móvil como en en la tablet y bueno pues aquí está que por cierto me salía mucho más barato porque en formato digital eran 9,90 y bueno mira lo que es la portada luego ¿qué se puede esperar? cuando se está esperando en la prensa española dedicatoria muchas gracias aún más prólogo prólogo a la edición española porque este libro nació una vez y luego otra y otra y aquí viene lo interesante la parte 1 el principio capítulo 1 antes de concebir estás embarazada el perfil de su embarazo la vida cotidiana de una embarazada 9 meses de buena alimentación parte 2 9 meses y contando y aquí va por por meses ¿no? el primer mes el segundo el tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno mes parto y nacimiento habla también de los embarazos de gemelos trillizos y más también habla un poco de después del parto ay perdón vale habla un poco después del parto también tiene una sección para los papás y luego cuidar la salud durante el embarazo si la embarazada enferma padecer una enfermedad crónica y por último complicaciones durante el embarazo hacer frente a las complicaciones y enfrentarse a una pérdida del bebé esto por desgracia señoras ay mierda uy perdón el capítulo 23 enfrentarse a la pérdida del bebé por desgracia esto señoras ocurre más de lo que podemos imaginar y no es a ver es doloroso y en muchas ocasiones es traumático pero tengo que deciros que es que pasa muchísimo que es algo que hay que tener en cuenta cuando decidimos emprender la aventura de buscar un bebé que puede pasar o sea puede pasar y es lo más normal que ocurra a mí cuando me pasó o sea todo el mundo conocía a alguien o le había pasado a sí misma un aborto entonces yo creo que cuando se empieza esta aventura de buscar embarazo hay que tenerlo en cuenta como una posibilidad más y común para que no sea tan doloroso no estoy diciendo que oye si pase pues ay ha pasado tan contentos no porque es doloroso es una pérdida es algo que en muchas ocasiones pues cuesta conseguir y que ocurra una pérdida de estas es difícil y duele duele muchísimo pero si se tiene en cuenta como algo como una parte más del camino de de buscar embarazo de tener un hijo pues oye si ya cuentas con que eso podría pasar pues si ocurre es doloroso pero no tanto porque a mí por ejemplo y hablo en primera persona sabes que bueno que puede pasar pero nunca piensas que a ti te pasa ¿no? y y el hecho de que ocurra es porque me ha tenido que pasar esto a mí que es lo que he hecho mal o sea no es porque seas tú es la naturaleza no has hecho nada mal yo esto he llegado incluso a compararlo con la propia naturaleza cuando tienes un jardín de flores no todas las flores salen iguales de perfectas y bonitas hay muchas que no llegan a salir hay otras que sus pétalos no son perfectos y entonces pues no pasa nada o sea la naturaleza es así entonces tenemos que ser conscientes de que eso puede pasar y no pasa nada simplemente hay que adaptarse y y ser conscientes de que puede pasar y bueno no quiero quitar ¿no? que la importancia que tiene porque realmente es doloroso no os voy a engañar pero oye si ya se es consciente de que es una parte del camino o que forma parte de ese camino ¿no? que emprendemos cuando estamos buscando embarazo pues yo creo que se puede sobrellevar de otra manera en el caso de que ocurriera así que bueno pues oye pues si os puedo ayudar pues a tomarlo de esa manera pues que que oye pues que mejor ¿no? y nada pues este libro la verdad es que me está ayudando muchísimo porque me resuelve muchas dudas o sea cosas que pienso de pues no sé tan tontas como oye y si por ejemplo cuando estoy subiendo las escaleras me quedo como sin aliento ¿no? como como que me ahogo entonces he llegado a pensar que y si esa falta de oxígeno que tengo por esos segundos ¿no? al subir las escaleras si es podría quedarse el bebé sin oxígeno y bueno he leído sobre eso en este libro y me he quedado tranquila porque la placenta es la que oxigena al bebé y tiene como una reserva que por esas circunstancias de ahogarte un poco al subir las escaleras o de andar un poco más rápido y quedarte sin aliento el bebé no le va a faltar oxígeno así que oye por esa parte pues como que me tranquiliza ¿no? es algo que ya dejo de preocuparme y me hace un poco más feliz ¿no? el hecho de no estar preocupada así que no sé recomiendo mucho este libro hasta el momento me ha gustado solo me he leído hasta el mes hasta la semana 16 que es hasta la que estoy ahora y y nada muy guay me está gustando un montón bueno chicas me he puesto medio decente para salir a la calle y me voy al yoga y me vuelvo a ir en coche que ya me habéis dicho que es el sitio para ir andando y viniendo luego es muy peligroso así que lo que voy a hacer es voy a omitir el aire en la vuelta andando y voy a intentar andar más en la cinta que tenemos en casa creo que surten más efecto cuando me cuentan los pasos en la en la de esto cuando salgo a la calle por eso tenía intención de salir a la calle por eso ahora no estaba haciendo tanta cinta porque la cinta me resultaba más beneficiosa cuando corría un poquito pero ahora como no puedo correr pues veo como que voy muy lenta no sé bueno de todos modos voy a voy a coger más la cinta ahora y me voy en coche al yoga así que es que luego es verdad que hace mucho frío y está muy oscuro y no mola nada y para venir sola como que no así que nada chicas me siento que hoy estoy demasiado charlatana estoy contando muchas cosas así que bueno pues a la que os mole mis charlas pues que me deis un like si os molan mis charlas matutinas y diarias y todas esas cosas que nada que no me enrollo que hoy estoy muy charlatana que me voy al yoga señoras post data todavía no me he ido me he puesto una sudadera de Paco mirad de señor y es que todas mis sudaderas no son aptas o sea son aptas para mi pancita pero no son aptas para movimientos de yoga o sea me siento demasiado comprimida así que voy a tener que ir urgente a comprarme sudaderas y camisetas porque también las que tengo así como finitas de manga larga me siento súper apretada sobre todo por aquí como que así súper apretada 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 y ahora se me sube en el momento que hago un movimiento se me sube y se me pone aquí arriba así que voy a tener que ir a comprarme algunas camisetillas y algunas sudaderas porque es que voy con la sudadera de FM Cantero mirad chicas qué pelos con qué pelos salgo del yoga hoy mirad es que parece que no porque parece que es como más de día pero ya es súper de noche y hace frío hace mucho frío o sea yo ya voy a sacar el chaquetón o sea noviembre Nuria chaquetones mantas y además se ha acabado la clase y la profesora me ha echado una mantita por encima qué amor así que me encanta yoga me encanta muchísimo muchisísimo así que me voy para casa a ver qué está haciendo el marido bueno chicas pues ya estoy en casa y hoy de merienda tengo según esto bueno hoy y siempre pone que una pieza de fruta y 10 gramos de frutos secos mirad estos son 10 gramos de frutos secos vale esto es muy triste 10 gramos esto es que esto da pena pero bueno me voy a comer eso con una manzanita tengo aquí estas manzanitas muy buenicitas pero bueno si la manzana y esos poquitos de frutitos secos están bien así que bien Nuria bien y FM Cantero está empezando a correr así que todo marcha bueno chicas pues ya estamos aquí en la cocina y hoy tocan judías verdes al vapor esto se lo dedico a mi endocrino y pues mira ahí está el tirito con y Dios quiere todo lo que haya en la mesa cualquier cosa que esté cocinando su madre quiero judías me encanta la judía me encanta da igual lo que esté preparando él lo quiere dame una judía te suelta en la mesa y se la come y se la come por lo menos la borrea ¿verdad? ya ves se las lleva al sofá bueno chicas pues nada me despido ya por hoy os mando un besazo gigantesco creo que en el vídeo de hoy he estado súper súper charlatana así que nada os mando un beso gigantesco y que pues eso nos vemos mañana con otro blog que espero que un poco más y un poco mejor ¡Mua!